ocasión vamos a ver lo que es el tiempo un reloj con fecha y tiempo ok vamos a hacerlo con html css y javascript bueno lo mismo de siempre pero aquí estamos anexando lo que sería el web port es esto ok define el área de pantalla que vamos a utilizar ok estamos metiendo un meta name acuérdate que meta charset el meta aporta información sobre caracteres raros por ejemplo aquí en meta charset está aportando que información sobre caracteres raros y aquí estamos aportando información con el web port con este sobre la pantalla que vamos a utilizar vamos a poner con el contenido va a tener un ancho que es igual a un device de ancho un pulsar tal cosa así sucesivamente ok entonces esto no lo tenían no lo habíamos utilizado título time nuestra referencia a lo que sería nuestro página css time y vemos este el párrafo relojes contadores intervalos de tiempo son acciones que javascript puede realizar puede convertir las fechas en un formato interno legible por un ordenador permitiendo mejor mejores resultados en los motores de búsqueda o características personalizadas como recordatorias ok que vamos a hacer hoy pues un reloj y vamos a ver qué más tenemos aquí centramos todo sí y vamos a hacer un div ok una división y dentro de esta división de este div no pongo una class que se llama centrar bueno aquí este class creo que no va en este class este no va porque ya están lo estamos entrando acá arriba ok bueno le doy archivo que guardar y div class dentro de este div voy a poner otro div y le voy a poner reloj 1 ok dentro de reloj 1 sí dentro de reloj 1 va a ir un div que se va a llamar que tiene una class que se llama fecha dentro de fecha va un párrafo que éste le vamos a poner día de la semana día ok día de la semana día un párrafo que diga la palabra de a con sus respectivos y de ok párrafo que diga bueno que tengo un class del mes un ida de m todo esto está vacío ok lo vamos a llenar con javascript únicamente éste está tiene texto del o sea la palabra del ok un párrafo a año del reloj ok un atlas año del reloj no se puede poner un ida y se cierre ese div ok esto ya vamos a ver qué va a hacer día de la semana mes y año ok y ahora viene el div que va a contener lo mismo pero va a contener este los dos puntos la hora los minutos y la caja con los segundos y con a m pm ok muy bien aquí está y pues nuestra vinculación con este css en nuestro css recordemos bueno aquí que aquí tengo mi archivos javascript una imagen vamos a tener una imagen aquí monte montaña y nuestro de css r11 y nuestra página html que la llamé time ok bueno aquí en css estamos poniendo que a todo un margen de cero un patín de cero un box 6 en border box ok un box box 6 in order box esto es muy importante que lo escriban tal cual está aquí y aquí un body background color black un color black molder o sea un tipo blanco un font size de 20 píxeles solo rem en toda mi body un font family aquí escogí un tipo de letra franklin gothic puedes escoger la que te guste un background ok con url os estoy llamando a todo mi body la imagen de fondo la imagen un background size cover ancho se ajusta a la pantalla esto quiere decir background size cover que todo se ajuste a la pantalla sea celular sea lo que sea ok nuestro h1 centrado muy bien centrar ajá ok creo que aquí este ctr lo borramos ok vamos a ver aquí archivo que guardar un reloj 1 reloj 1 Aquí está, es toda mi división que está por todo un cuadro que está por lo que sería fecha, día de la semana, mes y año Y el otro cuadro sería hora, ok, aquí vamos a tener dos cuadros grandes Uno se llama reloj 1 y otro se llama hora, ok Que va a contener todo, en el caso de reloj 1, todo el día, el mes, el año, el día de la semana Y el hora, el ahora, mpm, segundos, etc, ok Entonces reloj, fecha, margin, botón, 2, 2 En este caso va a tener fecha, un color de fondo azul Un padding 3rem, un width del 100 El hora, punto hora, un font family, aquí voy a tener, acuérdate que hora Ok, ya estamos hablando de esto, así que son dos cuadros Vamos a ver qué pasa en nuestra página hasta el momento No, no, está en Firefox Ok No, 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 aquí está Entonces esto es nuestro primer div Y adentro de este div tiene otros divs Que es el día de la semana, el mes, el año, etc Y aquí el otro, ajá, con class Esto lo estoy manejando con CSS El otro div, que también tiene divs adentro Es la hora, etc Los segundos a mpm, pero está en blanco Porque todavía no lo hemos llenado con javascript Ok, pero sí son dos divs grandes Que tiene divs Ok, y de fondo este es azul Y de fondo este es plata Ok, continuamos Hora, hora caja Ok, un display en block O sea, estoy convirtiendo de en línea a bloque O sea, cuadrado Y aquí muy importante Estoy llamando a la clase hora A la clase segundos Ok A la clase hora A pm, o sea, toda la caja de abajo O sea, toda la gris O sea, estoy invocando todo esto Sí En este caso Sería todo este div Ajá, y todos los párrafos Y el div que tiene adentro Todos los párrafos Sí Estoy invocando todo al mismo tiempo Y le voy a ver Estoy poniendo un tamaño de letra De 30 Píxeles, otros rem Y muy importante Cuando yo pongo hora Ok Más bien Aquí estoy agarrando todo Menos la hora Ajá Todo lo que es hora Y la caja hora Pero aquí Yo estoy poniendo 60 píxeles O 6 rem Y aquí la mitad Muy importante esto 3 rem Esto que quiere decir Vamos a la página De que la hora va a estar grande Los minutos grandes Pero a mpm y los segundos Van a llevar la mitad O sea, que queda uno arriba Y otro abajo Ok Es lo que estoy haciendo ahí Con lo que serían esas clases Muy bien Entonces así queda nuestra página Hasta el momento Con HTML y con CSS Estamos haciendo esto Muy bien Y ahora nos vamos a JavaScript Donde no tenemos nada Ok Lo primero que vamos a hacer Es ver esto de los Este Las funciones de tiempo Y el setTimeout Ok Muy bien Entonces vamos a variar Una Vamos a poner una variable Que le estoy poniendo a 1 Ok Y es igual a la función Que me va a dar un alert Cuando se activa el alert Cuando se activa más bien La función Para que me dé este alert Que se llama wow Como lo activamos Con setTimeout Para que sirve SetTimeout Sirve para programar El alert O sea, lo que yo tenga La función A los 5 segundos O 5 mil milisegundos Acuérdate que todo está En milisegundos Y le tenemos que poner 5 mil No 5 5 mil Para que sean 5 segundos Solo una vez Ok SetTimeout Cuando se SetTimeout Solamente Se utiliza Para que se use Una única vez O sea, va a poner un alert Un único alert A los ¿Cuánto tiempo le pusimos? Se activa esta función A los La A1 Se activa A los 5 segundos Y me va a dar un alert Vamos a ver si es verdad Archivo que Guardar Nos vamos para Acá Y vamos a ver si es verdad Actualizamos Entonces nos esperamos 1 2 3 4 Y 5 Y nos dio Ya Wow Nada más Le damos a aceptar Y ya vimos Para que sirve Esta Herramienta Que tenemos SetTimeout Esta función Que la estamos activando Con SetTimeout Y solamente se utiliza Una única ocasión Ok Y ya Como vemos Nuestra página Nos está No otra vez aparece El alert Nada más apareció Una única ocasión Sigamos Luego Copiamos Y nos vamos Por acá Y aquí vemos Variable 2 Vamos a ver Otra función Y pero aquí No vamos a poner un alert Sino un console.log O sea Va a estar en la consola Y en lugar Porque si no aparece un alert Porque si no aparece un alert Y otro alert Y otro alert Y otro alert Cada dos segundos Y sería muy molesto Lo estoy poniendo en la consola Muy bien Aquí archivo Que guardar Vamos a ver si es verdad Vamos a la página Actualizamos Nos vamos Para acá Nos vamos Aquí donde dice Bueno aquí apareció El wow Nos vamos acá Y Nos vamos Desarrolladores web Consola web Ok Entonces Aparece la palabra Cada dos segundos Pero aquí Ya cuántas veces Se ha activado Ya van Diez veces Once veces Cada dos segundos Doce, trece, así Cada dos segundos Va a aparecer La frase Cada dos segundos Ok Quiere decir que Lo hicimos correctamente Que set interval Cada dos segundos Va a aparecer esto Ok Y infinitamente Ok Infinitamente Como podemos ver En la página Se va a veintitrés Un que cuatro Cada dos segundos Va apareciendo Que bueno que no lo pusimos En un alert Sino a cada dos segundos Aparece un alert Un alert Un alert Ok Muy bien Sigamos Copiamos Entonces ya vimos Para que sirve Set timeout Y set interrupt Ok Muy bien Control V Entonces Obteniendo la fecha Del ordenador Que visita Nuestra página web Entonces ya vamos A hacer lo que es Del reloj Ok Esto es nada más Para que supiéramos Como se utiliza Set timeout Y set interrupt Ok Y ahora Vamos a Poner Lo que sería Obteniendo la fecha Del ordenador Que visita Nuestra página web Como hacemos Como hacemos eso Acuérdate que Vamos a poner Una variable Fecha del ordenador Yo le puse Ese nombre De la variable Puedes poner El nombre Que quieras Y vamos a utilizar New date New date Acuérdate que ya Lo hemos utilizado Y sirve para que Llamar La hora Que tiene Nuestro ordenador En este caso Aquí Mi computadora Tiene esta fecha Ajá La estamos llamando Con new date Ok No tiene nada Aquí adentro La estamos Llamando Del ordenador Dejándolo vacío Se obtiene La hora Del computador O sea De la computadora Muy bien Entonces Aquí Le voy a poner Console.log Ok Bueno Esto lo Lo Quitamos Para que veamos Que es lo que pasa Con estos dados Entonces New date Llama Al horario De nuestro Ordenador Y le voy a poner También en la consola Ok Estamos llamando A la variable Con esta New date Vamos a ver Que pasa Archivo que Guardar Vamos acá Y aquí va a aparecer La hora Con lo que acabamos De hacer Esta hora Y la fecha Que aparece Y actualizamos Y dicho Y hecho La fecha Es En inglés Es Thursday Mayo Mayo 19 22 La hora 18 horas 20 segundos 3 segundos GTM Menos 5 O sea La zona horaria Es GTM Vivimos GTM Menos 0.5 Hora de verano Central Ok Pero esto Lo podemos Desmenuzar Vamos a ver Como Vamos a ver Aquí Y esto Lo que seguía Ok Ahí nos dio Toda la fecha Pero lo quiero Parte por parte Vamos a ver Entonces para eso Va a andar La consola La fecha Del ordenador O sea Esta variable Que está aquí Pero nada más Quiero saber La hora Con Head Hours Ok Quiero saber Los minutos Quiero saber Los segundos Quiero saber El día Quiero saber El mes Y quiero saber El año Ok Con estas Lenguaje ya Predefinido Es Head Hours Head Minutes Head Seconds Head Date Head Month Head Full Year Ok Que quiere Aquí me lo dio Todo junto Pero aquí Lo quiero Deslizado en horas Minutos Segundos Día Més Y año Ok Entonces le voy a dar Aquí archivo Que guardar Y vamos a nuestra Página web Actualizamos Actualizamos Y aquí estamos Viendo Aquí estamos Viendo Es En este caso Es la hora 18 horas Minutos 21 minutos Segundos 38 segundos Bueno Cuando se hizo eso El día 19 El mes El mes 4 Y el año 2022 Aquí está Ya vieron Desglosamos Esto que está Aquí arriba Lo desglosamos Con estas herramientas Head Hours Head Minutes Head Seconds Etc Estamos sacando De esta variable Que sacamos Con New Date Le estamos sacando Pero nada más Lo que queremos En sí Las horas Los minutos Segundos Día Mes Y año Ok Todavía Ahora sí Vamos al reloj Ya que vimos Todo esto Ahora sí Vamos al reloj Y Vamos a sacar Entonces ya Ahora sí Nuestro reloj Aquí ya nos dio Un error ¿Ya vieron? Bueno Vamos a ver Vamos a poner Un horario Variable Hora web O sea Queremos sacar Nuestro horario Igual Web Sí Y Bueno Aquí me faltó ¿Dónde está? Aquí Cerrar No Es aquí Control C Y Control V Ok Entonces todo va a ir en una variable Que es igual a esta función Ok Todo lo que escribamos Y hasta acá va a acabar Y vamos a escribir muchas cosas más Adentro de esta función Que se llama Web Hora web Ok Todo lo estoy manejando Desde una función Que está dentro de una variable Que se llama Hora web Todo en una función Muy bien Nuevamente vuelvo a invocar New date Vincula la fecha y hora Del ordenador Vía web Otra vez estoy utilizando La de aquí ¿Sí? El new date Ok Y ahora sí Fecha es igual A Que Traiga Toda la fecha Que está en mi ordenador Que Mi ordenador Lo está sacando De internet Etcétera Bueno Variable horas Entonces Ahora sí Estoy poniendo La variable horas Que es igual a fecha O sea que Estoy sacando De Este La hora Con getObs Como lo hicimos aquí Igualito Pero ya dentro de una función Estoy sacando la hora Ok Esta variable Trae la hora Del ordenador Vía web Pero todavía no lo estamos utilizando Nada más lo estamos Atrayendo Ok Aquí Entonces voy a traer Lo mismo que hicimos aquí arriba Lo estamos haciendo aquí abajo Ok Pero todo dentro De una La diferencia es que todo está dentro De una Que función Que se llama Hora web Y aquí termina Nuestra función Ok Y aquí Hora web Nada aquí Ya ejecutó la función ¿Sí? Muy importante Esta de aquí abajo Entonces estoy haciendo lo mismo Estoy llamando a ¿Qué? Las horas Los minutos Los segundos El día de la semana Aquí estamos Día El mes El año El año de la hora Y esta AMP No lo estamos Sacando De mi ordenador Eso Lo vamos a ver Cómo lo vamos a utilizar Esto va a ser con un If Muy bien Hasta el momento Pues no ha pasado nada Archivo que Guardar Vamos a ver Qué ha pasado En nuestra página web En nuestra página web No ha pasado nada Dentro de nuestro reloj Absolutamente Nada Ya vimos Nada Entonces Ya ahora sí ¿Qué es lo que sigue? Entonces Aquí vamos a Copiamos Y seguimos dentro De la variable Hora web Que es una función Control V Ok Muy bien Ok Aquí Todo esto Está dentro De una función Ok Aquí ya llamamos Como aquí arriba Desfragmentamos El new date Por la hora Los minutos Los segundos Etcétera Y lo metimos A variables Muy bien Ahora vamos a poner Otras variables Que se va a llamar Variables Parrafo hora O sea ya lo estamos Metiendo A lo que serían Nuestros párrafos Que están aquí En html Ok Y cada uno Tiene un id Y los vamos a enlazar Con su id Ok Entonces por ejemplo Párrafo horas Es igual a Document Get Element Vaid Hd Hora Víncula la variable Con el id Ok Entonces ya estamos Vinculando Este con este Ok Entonces Párrafo horas Ya estoy Este Invocando Vinculándolo Con una variable id Por ejemplo Este de horas Esta variable Ya está vinculada A que párrafo Al que tenga El id Que se llame h Ok En este caso El id H ¿Dónde está el id H? Es este Ok Aquí ya lo estamos Vinculando H Igual Hmin S D S D M A APM Ok Todos estos ¿No? Los id D S D M A H Hmin S APM Ok Si vimos Muy bien Vamos a ver Qué pasó Hasta el momento Archivo Ok Guardar Vamos a nuestra Página Y vamos a ver Aquí Actualizamos Y sigue Sin pasar Absolutamente Nada Porque aquí Lo único que hicimos Es Desmenuzamos Con estas variables Que baje del internet La hora Un minuto Los segundos Ok Y aquí ya estamos Vinculando con estas A Los párrafos De nuestra Página HTML Ok Pero todavía no Ponemos Absolutamente Nada Sigamos Copiamos Copiamos Seguimos dentro De la Función Que se llama Hora web Y aquí lo estamos Activando Hora web Muy bien Luego Qué es lo que vamos a hacer O sea Ya vamos a Utilizar Estas Todas estas variables Ajá Que me está vinculando Con Las horas Minutos Segundos Fechas De Un Ordenador O sea De mi computadora Y Aquí estas variables Me están vinculando Con los párrafos Que tengo aquí Ok O sea Lo que está en blanco En nuestra página web Aquí Acá Acá Todo está en blanco Ok Muy bien Entonces Aquí Que es lo primero Que arreglos Para día de la semana Y para mes Del año Entonces vamos a hacer Mi primer arreglo Otra variable Variable Semanita Le puse Variable Semanita Es igual Abro un arreglo Entre corchetes Acuérdate Domingo Acuérdate que este cero Lunes Martes Miércoles Jueves Vienes Y sábado Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ya Combino estos dos Que tengo aquí arriba Párrafo Día de la semana O sea Estoy Aquí Estoy invocando esto Que me va a llamar Párrafo Día de la semana Que me está vinculando acá Ok Entonces Document Que Pon esto Párrafo Día de la semana Un text Un contenido Un contenido De texto Con Esta variable Semanita Si Que va a ser Domingo Que me va a dar Domingo Lunes Martes Míquoles Jueves Viernes O sábado Ok Día de la semana Aquí Aquí va a ir Día de la semana Que es Cuál La que tengo aquí O sea La que estoy bajando De internet Con new date Ok Y aquí me estaba dando Con esto Estaba invocándola Me estoy poniendo aquí Estoy invocando Esta de aquí Si Y invocando Esta de acá Que me lo bajé De internet O sea De tu ordenador Y que lo ponga Acá Vamos a ver si es verdad Archivo que Guardar Vemos nuestra página web Y La actualizamos Y entonces Ya me dio Que lo que es que Jueves Si Muy bien Sigamos Ahora para el día Como el día Pues no tenemos que hacer Ningún arreglo Porque pues te puedo dar Uno, dos, tres El que Te diga El internet El día que estás Ok Aquí estoy Invocando A Párrafo día Que es esto Estoy invocando aquí Lo mismo Con el contenido De día Que es esto Que lo saque Del internet Pero nada más El día Con Head date Ok Vamos a ver Si es verdad Archivo Guardar Párrafo día O sea Me está vinculando Ya con La página HTML Y ya va a aparecer Actualizamos Y aquí ya me está Poniendo 19 Ya vimos Sigamos Bueno vamos a ver Aquí De una vez Dos en uno Copiamos Y Sigamos Y aquí Otra variable Porque Otro Acuérdate que vamos a hacer El arreglo para día De la semana Que es Nada más Le vamos a poner Que está permitido Domingo Lunes Martes Mércoles Febes Vienes O sábado Y aquí En meses Y si yo Pues nada más Ahí Hasta diciembre ¿Verdad? Punto y coma No se les olvide Y aquí Lo mismo Estoy invocando Esta variable Que me está vinculando Con mi página HTML Y le vamos a poner Lo que nos dé Nuestro ordenador Con esta variable Year Hoy Ok Que lo está sacando De nuestro ordenador Con Head Full Year Ok Es esto Ok Bueno Aquí Pemes Ok Párrafo mes Estamos vinculando Aquí también Párrafo mes ¿Dónde está? Párrafo mes Estoy vinculando esto Con el mes Que es aquí Que es El día De las De el día El mes Ok Con Head Month Pero nada más Le estamos diciendo Que son permitidos Únicamente estos Que no los ponga En inglés Que los Puesto Lo que los estoy Poniendo En español Ya vimos Ok Entonces aquí Archivo que Guardar Y vamos a ver Actualizamos Y ya Dice jueves 19 de mayo De 2022 Aquí estamos poniendo El mes Y aquí estamos poniendo El año Insertando el año Muy bien Y ahora ¿Qué más sigue? Ahora falta Muy importante Antes de utilizar Y hacer lo mismo Pero para los minutos Segundo Horas Minutos Y segundos A M y P Tengo que Poner esto Este if Para que nuestra Hora sea de 12 horas No de Este No de 18 horas Como apareció Aquí en nuestra página Que no aparezca esto Te acuerda que aquí Ya me está Me pone Que son las 18 horas Lo vimos 18 horas 64 minutos 45 segundos Yo no quiero esto Que aparezca 18 horas Yo quiero que aparezcan 6 de la tarde Ok Entonces ¿Cómo hago eso? Pues con un if Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? If Horas Ok Horas Vamos a ver ¿Dónde está? Horas O sea Lo que saques de internet Que son las horas No la vas a poner 18 horas 19 20 Le vas Si es mayor O igual a 12 O sea Si ya es 13 Ya no le va a permitir 14 15 6 Etcétera Si la hora es mayor O igual a 12 Réstale 12 Y elige P Ok Si no Elige A M O sea Si es la 1 de la mañana Las 8 de la mañana A la 7 Y vas a elegir A M Ok Esto todavía no me va a hacer nada Lo vamos a utilizar Lo voy a poner guardar No va a pasar absolutamente nada Porque todavía no Inserto La hora La hora Ni A M Ni P Ok Pero lo vamos a utilizar Este If Muy bien Entonces Aquí sigamos Copiamos Copiamos Y vamos ahora Así aquí Pegar Y lo mismo Parraforas Que me está vinculando A la página HTML Ponle el contenido De horas Que lo está jalando De Eh Donde está horas Con Head Hours Lo está jalando De Un ordenador Gracias a New Date Y a Head Hours Ok Muy bien Entonces vamos a ver Si es verdad Archivo que Guardar Vamos a ver aquí Y muy bien Son las 6 Ya no puso Las 18 horas Son más que 6 De la tarde Muy bien Sigamos Copiamos Bueno aquí es para poner Control V Igual Al párrafo MPM A MPM Pero aquí se va a regir Con este If Ok Como el de horas Que se regió De que le quitó Las 12 horas Ya no me pareció 18 horas Sino las 6 De la tarde Aquí me va a parecer Que sería Como ya pasa De las 12 horas Pues que va a poner PM Ok Archivo que Guardar Vamos acá Y Muy bien PM Ya vimos Sigamos Sigamos Copiar Y aquí voy a poner Otro If Control V If Si los minutos Para que no me salga Este Un minuto Por ejemplo Aquí Aquí aparecería Aquí aparecería Por ejemplo Si son 6 2 Si Aparecería Nada más Un 2 Y eso se ve mal Debe aparecer Un 0 Aquí 0 2 Con tantos segundos Para que se vea Bien Entonces para esto Es este If Si es menor A 10 minutos 10 minutos Pues ya va a aparecer Se va a ver bien Puesto que Está ocupando Los dos espacios ¿Verdad? Pero si es menor De 10 Pues se va a ver Muy mal Que por ejemplo 6 6 Es 6 Con 0 6 minutos ¿Ok? Entonces lo estamos Aquí anexando Con este If Si es menor A 10 Le vas a poner El 0 Aquí Y luego Los minutos ¿Ok? If Segundos También en segundos Si es menor A 10 Los segundos Vas a hacer Esto P Minutos Bueno aquí Ya lo estoy Vinculando Etcétera Aquí ya estoy Vinculando Los minutos Ajá Lo estoy vinculando Al reloj En html Y aquí lo estoy Llamando Con minutos De New date Aquí estamos Aquí los minutos Y los segundos Aquí los estoy llamando Pero con estos parámetros ¿Verdad? Muy bien Aquí Archivo que Guardar Entonces Vamos a ver Si es verdad Actualizamos Ups Algo No salió Bien Parece que Tenemos un error Si A ver Vamos a ver If Aquí Abro Y aquí Cierro Abro Y aquí Cierro Y Quito Este Ok Si Copié Cerro Un corchito De más A ver Archivo Que Guardar Nos vamos Aquí Actualizamos Y ahora Si 6 con 40 minutos Aparecen los Dos Con 54 Segundos Bien Ok Pero es Estático Para que vaya Avanzando El Segundero Pues lo tengo Que estar Actualizando 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 Y actualizando ¿Ya vieron? Muy bien Entonces ¿Cómo Solucionamos Eso? Ahorita Vamos a ver Ahora Yo por último Control C Para ya Acabar El reloj Control V Actualizar Cada 5 Segundos ¿Cómo Hacemos Eso? Otra Variable Que se Va a Llamar Cada Segundo Es Igual A Set Interval Ok Muy Importante Esto Set Interval Vamos A tener Un Intervalo O sea Que se Actualice Con Este Que ya Habíamos Visto Set Interval Lo Vamos A estar Usando Cada Cuanto Cada Medio Segundo Ok Cada Medio Segundo Con Set Interval Que ya Lo Hemos Utilizado La Hora Web La Vamos A Actualizar Cada Medio Segundo Ok O 500 Milisegundos Si Vamos Bien Esta Variable Se Va A Encargar Con Set Interval Que ya Lo Hemos Utilizado Infinitamente Lo Va A Estar Actualizando Cada Medio Segundo Que en mi Cuenta Nos vamos A dar Vamos A ver El archivo Que Guardar Y Entonces Nuestro Reloj Ya Funcionará Perfectamente Bien Ok Aquí Está Actualizamos Y Como Ven Ya Se Actualiza Este Que dice Cada Dos Segundos Va Avanzando Ok 50 Cada Cuatro Y Aquí Con ¿Cuál Es el Que Utilizamos Set Interval Ya Vimos Ok Y Quedó Nuestro Reloj Y